Diego Lainez está fracasando en el Betis, Cardoso es el octavo técnico despedido del torneo y yo sé que es duro tener una semana sin cruda, pero al menos hay algo que vale la pena a la espera. Esto es La Cruda Futbolera, así que luces micrófonos, que comience el salseo. Sí, yo sé que extrañaba a La Cruda casi como un fan de Atlas, reencontrándose con una victoria. En la primera fecha FIFA del año, la era de Gerardo Martino como estratega de la selección mexicana, inició con todo con una victoria contra Chile y una ligera violada Paraguay. Pero de lo que más revuelo se hizo fue el tema del Tecatito, pues el mediocampista mexicano sufrió un esguince traumático en el tobillo izquierdo en el partido contra Bélgica. Luego de varios dimes y diretes, Tecatito quedó como un desertor. Depende de lo que digan y de la respuesta del jugador. Cuando las dos opiniones son positivas es opción para el juego. No hay más nada que... Mira, mira el final. Dice... Este tema obviamente en manos de Hugo Sánchez, como ya te las sábanas, se convirtió en tema suyo. ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Hugo Sánchez, como todo un salvador de la selección menospreciado, usó el tema de Tecatito para recordarnos que fue el elegido, aquel que trajo el equilibrio y pudo convencer a nuestro calamarino mexicano, Nery Castillo. ¿Te acuerdas de Castillo? Nery, sí. Bueno, ¿sabes quién fue el único que pudo hablar así directamente? Tú, con... ¿Yo? Sí, lo sabemos. Y lo convencí para que fuera con la selección mexicana. ¿Y se acuerdan de qué carácter es y qué manera de ser y todo eso? ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Otro tema que resaltó de esta fecha FIFA fue la baja de juego de Diego en la empanadas Lainez, ya que incluso del Betis está quedando afuera. Yo creo que lo más importante para Diego es que juegue. Que aquí desgraciadamente no le podemos estar dando más minutos. Sumándose ya a la cantidad estratosférica de jugadores mexas que llegan a calentar la banca en el viejo continente. Es el sello de Donnie. Eh, bueno, como les decía, León llegó a ocho triunfos consecutivos después de darle la vuelta al Morelia. Pues los del Oxxo comenzaron con la segunda caja abierta y ya iban ganando 2 a 0. Después al árbitro tiene que agachar. Caray, cuidado, el árbitro se anda cayendo. Aquí viene el segundo, el segundo, el segundo gol. ¡Gol! Pero no contaban con la astucia de nuestro querido Nachito. El gol del empate en Omena. ¡Gol! Con esto la fiera empató el récord de Toluca con más triunfos al hilo en el fútbol mexicano. El propio Mena se encargó de marcar el gol de la voltereta al 81 con un zurdazo fuera del área. Con el que León igualó la marca ganadora del Toluca y sellando lo que parece ser una cruzazuleada más grande que cierto equipo del norte. Tomasías. ¡La pelota, el rebote, el gol! ¡Neeh! Aquí está el problema. Estaba en modo cruzazulearlo. Pero aunque la fiera sea primer lugar y súper enrachada, hermosa y empoderada, creo que no a muchos le importa. Te soy sincero y no veo los partidos de selección. Normalmente me dedico a mi equipo y normalmente, te lo juro, con el entrenador que esté, no veo partidos de selección. ¡Papá, papá, soy superlíder! ¡Ay, y por eso tapas el televisor! ¡Oh, Dios! Pasando a temas mucho más importantes, el Superclásico de Clásicos tuvo como anfitrión a nuestro Pep Guardiola mexicano. ¡Nuestro servicio colgado del cielo! ¡Solo Cavalini! ¡Cusco! ¡La tiene Fernández! ¡Servicio! ¡Otro! ¡González, el del servicio dentro del área! ¡Sale Pepe Toño! ¡Gol! ¡Oh, Dios! ¡Mataron al Lobos! ¡Y un gástro! Con dicho resultado, Puebla se coloca en la octava posición con 19 puntos, lo que los mantiene en zona de liguilla. En tanto que Lobos se aleja hasta el puesto 13 con 14 unidades. Si dependiera de mí, los dejaría ir. Pero los chicos tienen mal carácter y han estado bebiendo todo el día. ¿Cuál es el secreto de Chelis? Bueno, el timonel del Puebla mencionó en ESPN que él motiva a sus jugadores tratándolos como a sus novias. Pues les abre la puerta, los invita a cenar y además a hacerles comentarios sobre su aspecto. ¡Ah, no me creen! ¿Cómo estás motivando ahorita a tus futbolistas? Tratándolos como novias. Novia, novias. Les damos la puerta, les doy flores, los invito a cenar. Siempre están guapos, aunque se despierten con la gaña. En ese tema, ya me lo creí. En Twitter, Carlos Hermosillo, como Cruz Azul anda bien, no sabe dónde escupir el veneno que trae atorado. Y decidió hacerlo a nuestro pelón santo. Lo primero que dicen es un gran motivador. Pregunta, ¿ya lo vieron a trabajar? ¿Qué ha ganado? Promocionamos a un parrillero de Carlos Hurtado. Hurtado es con H, mayúscula. ¡De vergüenza! Se ve que no vio el partido Hermosillo después. Hermosillo, hablas mucho, pero no dices nada. Ante esto, Chelis, le contestó con una sensual carcajada, digna de enamorar a sus pupilos del pueblo. El parrillero de Carlos Hurtado de vergüenza. ¿Algún comentario, Chelis? No, porque sería muy... O sea, que me critique cuando pierda yo, cuando gale como me critica. No, ya la gente ya lo atacó. Me cae que no te merecemos, Chelis. Mientras tanto, los del norte no deben estarla pasando nada bien. Por un lado, Santos pierde con el Atlas. ¿Neta con el Atlas? La profecía de la película de Vengadores se ve complicada de cumplir, ¿eh? Mientras tanto, en otro partido, en lo que parecía uno parejo... Con diminutas diferencias en plantel, pues los chicos que fueron al estadio esperaban un duelo emocionante. Pero fue muy pequeña la ambición de los del norte, pues América se los paseó caminando. El conjunto felino echó de menos al francés André Pierre Guignac, pues su atacante lució tan inocente que el arquero del América se dio el tiempo para bromear con un reportero. Según W Radio, a quien le habría dicho de manera irónica, Estoy cansadísimo. Lo curioso, estuvo justamente apenas segundos después de que Nicolás Benedetti sellara el resultado. Las cámaras de televisión captaron al minuto 88 a un aficionado visitante celebrando el tanto del uruguayo junto a otras personas que sí le iban al América. Ahora Tigres tendrá dos encuentros seguidos como local. Primero recibirá a Santos el miércoles a las 19 por la semifinal de la Ida de la Conca Champions y el próximo sábado hará lo mismo con Pumas por la fecha 13 del clausura 2019, donde esperemos ya estén calmados los ánimos en el seno regio, pues Salcedo se quedó un poco caliente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿La vieron la de Marches? ¿Qué? Yo no vi, ¿qué? A ver. Marches se va a ir. Nahuel caliente. Edson dando besos y aplausos. Sí, para la afición, agradeciéndoles. Ah, por ahí medio guido, por algo. Se alargaron a nosotros, ¿no? Sacar la lengua, hacerse ahí el vivo, pero al final te digo, que el fútbol también es de memoria, que hay que tener memoria, que hace ocho meses lloraba, ¿no? Y todos lo consolamos cuando metió el autobol contra Suecia y ahora se viene a burlar, a reír. Este bato no aguanta nada, ¿ah? ¿Pero contra Monterrey? Hablando de casarse con sus primas. El gol de Avilés Hurtado dolió en el orgullo cementero, luego de firmar el 1-0 en los últimos segundos del primer tiempo con una chilena que le hizo la maldad a Choy Corona. César Montes firmó el segundo tanto con un cabezazo que dejó sin opciones a Corona tras la ejecución de un tiro de esquina al 48. Ya, perro, nunca pasas todos los goles. Qué casualidad que con Cruz Azul sí pasas los dos de los putiregios. Pinche bosser, güilo. Oh, que la quinta entiende. Tas mami, mami, que hable de tu máquina. El servicio al remate. Gol. Los cementeros le dieron un toque de drama al final del juego, pues Mintol Caraglio descontó a los 75, y al 90, Igor Lichnovsky le arrebató el triunfo a los regios con un cabezazo en un tiro de esquina súper dramático. Y sé que tú sabes, que yo sé que todos sabemos, qué rolón poner ahí. Poco con el remate. Y pues Monterrey tenía el mismo mal que Morelia. Eh, aquí está el problema. Estaba en modo Cruz Azulierlo. Esta jornada ha sido poco productiva para los del norte, pues hasta Tijuana hizo el ridículo. De fuente saca centro a Keloba. Gol. Mira qué perder con Querétaro. Es porque de plano traes ganas de hacerle al güey al torneo, neta. Niños, hicieron su esfuerzo y fracasaron miserablemente. La lección es, nunca se esfuercen. La patada atraso. Llegó el momento, pasó exactamente una semana entera. Sé que probablemente tuviste que ver videos anteriores para poder absorber esa ansiedad causada por esta droga auditiva. Es complicado, porque tal vez ya estás en rehabilitación y por fin creías que podrías salir de esta. Pero llega a Busser de nuevo con su voz real tan sensual y adictiva lista para decirte. ¿Cómo le fue a los Pumas? Oye, Lisa, ¿crees que estamos bien adaptados? Tengo algo que quiero mostrarte. Llegó la hora de irse a dormir en mi colchón Springer. Contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. El mensaje de Pumas fue claro, defender la ventaja los últimos minutos. La desesperación comenzó a dañarse del rebaño sagrado, pero sobre todo de José Saturnino Cardoso, a quien se le acababa el saldo en el banquillo tapatío. En las tribunas, algunos aficionados gritaron su desacuerdo con el timonel, fuera Cardoso. Y es que el buen Pepe, con toda y su gorrita roja, no fue capaz de darle vida al rebaño a este ni a los últimos partidos, como si su entrenador se hubiera convertido en una caja. Al final de la derrota en Ciudad Universitaria terminó con la paciencia de los dirigentes del rebaño y este domingo anunciaron el cese del técnico que presentaron en junio de 2018. No fue José Luis Higuera el que le dio las gracias a José Cardoso, que él quería quedarse con Cardoso hasta que terminara el torneo. La familia Vergara la que tomó la decisión de que no siguiera más José Cardoso. Saturnino no ha sido la solución que Chivas necesitaba para los malos semestres recientes. En cambio, las cinco derrotas en este torneo los hunden en la porcentual junto a Atlas y Querétaro. El comunicado de Chivas anuncia que mientras tanto, Alberto Coyote, auxiliar de Cardoso, será el responsable del equipo. Y mientras esto pasa, comienzan a llover nombres. Tomás Boy, Juan Carlos Osorio y hasta Antonio el Turco Mohamed. Y se comienza a hablar en cuanto a rumores, solamente esos rumores, de Juan Carlos Osorio. Lo más cercano es que Chivas sí le preguntaría a Antonio Mohamed cuál es su situación y si puede desvincularse tan pronto como finales de mayo para ya en junio estar siendo presentado con el Guadalajara. Con el mal momento que lleva en Huracán y las oportunidades latentes y con su grata experiencia en el fútbol mexicano, donde ya es todo un especialista, volver para manejar a las Chivas no parece nada descabellado. Y todos sabemos que podrá ser el mejor entrenador del mundo quien llegue al rebaño, ser la esperanza y el top de top. Aún y con todo eso, los Gonzalos de este planeta siempre soñarán con uno solo, siempre tendrán en su mente a esa cabellera dorada que tanto aman. Hola Chivas, soy yo de nuevo. ¿Vos te gustaría fugarte conmigo? Ah, bueno. Tengo que dejar esas fantasías. Bueno, una y ya. Bueno, rápidamente ya para irnos a compartir este suculento video, Veracruz sigue siendo Veracruz. Y Toluca. Toluca perdió 3 carreras a 2 ante los Tuzos. Aquí la mejor jugada. Y con ustedes los mejores momazos de la semana de la secta voceriana. Ruge, que ruge, que ruge el león con toda la fuerza de este corazón. Dime lo que opinas. Déjale acá abajito, me importa mucho. Deseo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. Hola Chivas, soy yo de nuevo. ¿Vos te gustaría jugarte conmigo?